Música Me gozan bien el cariño, como lo cual del varón Camallero y ser de la vida del corazón Música Aquí me tienen contando, el perro que yo pasé Si nunca no me amigas, no me entiendas a mi cárcel En la banda está sufriendo, no hay un buen de que cruzar No me tienes un maravilloso, como lo que puedes rechazar Música